¿Qué ha valido la pena? De la generación de Mayakos, de Aragón, de Poliliar, una generación muy diferente de las de ahora, ¿verdad? Donde hemos vivido grandes catástrofes, ¿verdad? Y entonces yo, a mí no me ha impedido absolutamente nada en ser el poeta que he sido, yo soy un poeta de una absoluta libertad. Mi obra está ahí clara y abierta, son 30 o 35 volúmenes, donde hay todas las cosas. Yo soy un poeta de la libertad, yo soy un poeta de la paz, yo quisiera ser un poeta de las flores, yo quisiera ser un poeta del mar, un poeta de las cosas bellas del mundo, pero ¿qué pasa? Que el mundo está realmente endemoniado, el mundo está explotando. Tú abres la radio por la mañana, abres un diario y cuando tú ibas a hacer a lo mejor un poema del mar, yo por ejemplo de la Bahía de Cádiz, que lo hago tanto, te encuentras de pronto con que hay la guerra del Vietnam, con que hay el terrorismo, con que hay muertes por todas partes, asaltos, etc. Y ya aquel poema que yo iba a hacer en honor de las cosas bellas de la tierra se me convierte rápidamente en un poema que puede ser de protesta, que puede ser de ira, que puede ser de burla, que puede ser igual de bueno que el otro poema, ¿verdad? Porque yo no creo para nada que eso de la poesía que llaman comprometida, palabra que no me gusta, no creo para nada que sea mejor que una comprometida, eso sí o tal. El poema es bueno o es malo, sea subjetivo, estoy hablando de tú novia muy tranquilamente, que a lo mejor a nadie le interesa, ¿verdad? O un poema que está hablando de cosas tremendas que están pasando. Gracias por ver el video.